Parix creía que Eramis deseaba crear una nueva vida para los Elixni, pero los poderes oscuros envenenaron su mente. Así que huí de ella, y por eso me llama traidor. Otros huyeron también. Otros que, como yo, aún veneran a la Gran Máquina. Están ocultándose. No los abandonaré. Serían víctimas de su guerra sin nuestra ayuda, pero quizás podamos ponerlos a salvo. La Gran Máquina Bajo el yugo de una girl oscura. Podríamos llegar a ellos a través de una red secreta de comunicaciones. Parix, estamos listos. ¿Dónde está el primer transmisor? Parix te lo agradece. ¿Y en Parix? Son dos. ¿Dejaste eso? Sonó algo como voces. ¿Eh? ¿Quién? Los que hablaron a través de mí. Debemos apresurarnos. Nos queda un transmisor más. Ay, no. ¡Son ellos! ¡Están aquí! ¡Los están llamando! Hicimos señas y respondieron. Los hicimos esperar bastante. ¡Vamos! ¡Es hora de salvarlos! La Luz cree que eres un ser ingrato. Solo un soldado al que le piden una y otra vez cumplir sus órdenes. Así que queremos agradecerte con un regalo para ayudarte a recuperar el control. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Y aquí llega nuestra estrella. Justo a tiempo. Tu amigo el vagabundo tenía razón. Es hora de olvidar el dogma, luz buena, oscuridad mala. La gente empieza a verlo. Con todo lo que está en juego, ¿te alegra tener la razón? Déjame, al menos esta vez, tres ojos, ¿sí? Solo esta. No sabes lo mucho que me alivia verte. Necesitamos aliados urgentemente. Y yo necesito urgentemente una barrera entre el molesto vagabundo y yo. La desconocida es demasiado reservada para que yo descanse lo suficiente de su parloteo. Sospecho que su silencio tiene mucho que ver con lo que oculta. Aunque aún debo descubrir qué es o por qué. Aún así, estar con ellos es mejor que mis estudios solitarios en la luna. Tienes suerte de tener un espectro. Como seguro ya lo notaste, este viaje al interior de la oscuridad no puede hacerse solo. Lo sé. Te debo una explicación por todo esto. Una vez le pedí a los guardianes destruir el corazón negro para evitar a la oscuridad. Puede que hayan tenido éxito, pero sé que el destino nos enfrentará tarde o temprano. Las puertas están abiertas. La oscuridad está aquí. Ahora la uso para detener a nuestros enemigos de formas que la luz no puede. Tu resistencia a la pirámide prueba que también puedes usarla. Ante nosotros se encuentra lo que llamamos un Sigurat. Su propósito es la tentación. Para comenzar tu entrenamiento. Debes ceder. Toma esto. Entiende esto. La línea que separa la luz y la oscuridad es sutil. Vamos a cruzarla juntos. Entiendo por qué está siguiendo el plan de la desconocida, pero claramente no nos está contando todo. Recibo una transmisión de los caídos. ¡Es Eramis! Atención a todos los peones de la gran máquina. ¿Sabían que antes de condenar a su raza hizo lo mismo con la mía? No son especiales. Son juguetes de un supuesto dios que prefiere verlos morir antes que ver su propio fin. Encontrенos morrerán. Dormiendo. Es una sadece eza. Son juguetes de un incluso de los cefos. Déjamos el valedor del camino. ¡Esonce, alleged. Esperamos que quise. Ni siquiera lasचas de estos equipos traumas Boys. Seguia con cada metro. Vamos a tentarкус melt. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a mirar dentro para ver si encontramos algo útil ¿Es posible? ¡Puedo oler ese poder envenenado en ti! ¿La corrupción se propaga tan rápido? ¿O quieres enfrentarte a Eramis con sus propias armas? Recorres un camino muy peligroso Usa entonces esta osadía con Phyrax Pero ten cuidado Es la guerrera más hábil de Eramis Se ganó esa fama en la grieta del crepúsculo Demuestra que eres un oponente digno Y aparecerá En contra de la máquina Admiro tu espíritu de batalla ¡Ven a buscarme! Nos está transmitiendo su ubicación Parece que nos ganamos una invitación Phyrax adquirió su fama en la grieta del crepúsculo Fama por su crueldad Por las muertes finales A Phyrax la guerra le da una inmensa felicidad Debes desafiarla Pero ten cuidado Eres un gran guerrero Destructor de Oryx Pero estás hecho de debilidad mecánica Dependencia de un dios Huye de las batallias ¿Qué crees que perderás? Demuestra que te eres digno de mi tiempo ¿A qué se refirió Phyrax con dependencia de un dios? ¿Al viajero? ¿O me siento dependiente o limitado por el viajero? ¿Me siento cerca de él? ¿Protegido? ¿O al menos así es el triunfo? Desde que tienes ese fragmento Te siento más lejos que nunca ¿Qué te motiva en género de la máquina? ¿Luchas por la gloria? ¿Por poder? Ni se lix ni pelea por la lucha en sí No hay nada más que eso Déjame darte una lección Nunca vi a las fuerzas militares de los caídos tan organizadas Durante muchos años los elix ni vivían dispersos Eramis tomó nuestras causas separadas Y reunió un ejército ¿Y quiere darle estasis a ese ejército? Si vienen a la última ciudad Espero que eres un digno adversario Una oportunidad para afilar mi espada Ven a buscarme en género de la máquina Estoy esperando Otro de esos robots gigantescos Tecnología que obtuvieron del azote De los KEL Otra casa dividida Que fue unida por Heratis Me llevaré tu cadáver a Eramis En tu entorno dura Me forjaré un anillo Una fuerza sorprendente Para una criatura tan pequeña Para una criatura tan pequeña No Mira No 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 ¡Suscríbete! Varex, Phylax está muerto. Sus soldados se dispersarán. Pero hay otros elixir y poderosos que se interpondrán en tu camino. Destruir al general no destruye al ejército. Pero al menos esto es un comienzo. Llevemos ese fragmento al campamento. Debes entenderlo. El poder que estamos usando no es un regalo de un superior benevolente. Es una herramienta robada de un enemigo. Una de las cuales es muy tentador abusar. Lo sé muy bien. Antes de que la desconocida ofreciera su guía, estaba desesperada por mi cercanía con la oscuridad. Me estremece pensar lo fácil que pude haberme ido por el camino de la destrucción. Yo o cualquiera. Una mente en armonía es la mejor defensa. No dejes que el miedo o la ira te desequilibren. Cuando se sepa sobre la Estasis, la vanguardia no serán más que idiotas. No se puede esperar que un portador de luz no use un juguete nuevo después de verlo. Nuestra venganza es la próxima. No subestimos a Zabala e Ícora. Cuando vean lo que hemos visto, harán lo correcto. Tal vez, polvo lunar. Tal vez. La presencia de Eramis en Europa no es casualidad. La tentación la puso en marcha, pero la obsesión la trajo hasta aquí. Para destruir la luz con un ejército de oscuridad, ella y sus seguidores toman esas decisiones egoístas constantemente. La oscuridad se fija en nuestros deseos, como lo hizo una vez conmigo y con los que me importaban. Por un tiempo, lo había olvidado. La humanidad depende de actos desinteresados para crear un mundo mejor. La oscuridad es solo una herramienta para lograrlo. Como aún tiene fragmentos de oscuridad, Eramis sigue siendo un peligro para la humanidad. Busca en tu interior. Concéntra tu poder. Déjalo crecer. El Ziggurat te espera. El Ziggurat te espera. El Ziggurat te espera. El Ziggurat te espera. Estoy recibiendo otra transmisión de Eramis. A mis hermanas y hermanos Elixni que están en las estrellas y aquí en Europa, en nuestro hogar, hoy debemos lamentar una gran térdida. Nuestra amada guerrera Phylax fue asesinada por los peones de la Gran Máquina. Como siempre, desean erradicarnos. Recuerden, la luz solo puede brillar con intensidad hasta cierto punto, pero la oscuridad es eterna. No, no, no. ¡Suscríbete! Estoy aquí para luchar por la luz Y tú también Si esta es la forma en la que lo haremos Estaré a tu lado Pero estamos jugando con un poder Que ninguno de los dos entiende Y no tengo control sobre él Si algo te ocurre Tal vez no pueda ayudar Pero haré lo que pueda Vi lo que el poder le hizo a Eramis Pero tal vez tú eres diferente Quizás hay esperanza Praxis Es la mente visionaria Tras la tecnología de Eramis Él extrae su poder de la oscuridad misma Pero Variks no estaba al tanto De sus secretos De sus experimentos Debes averiguar Cómo crea esas armas oscuras Y detenerlo No Solo